El pequeño infierno de San Vicente Entre 1985 y 1989, la guerra salvadoreña bajó su ritmo frenético. Las grandes unidades de ambos bandos debieron dividirse en grupos pequeños y salir de todos los días a buscarse en el campo. Unos para esconderse y los otros para encontrarlos. Pequeños combates pero librados intensamente. Cubrieron los reportes diarios de los diferentes cuarteles del ejército en medio de ellos. Extrañas anécdotas pasaron de voz en voz. No hay duda que la guerra es imprevisible y de alguna manera muy extraña. Para mediados de la guerra, una compañía del batallón Cañas, al mando del teniente Danilo Quesada Santos, de la 5ª Brigada, en San Vicente, fue emisionado a buscar un lugar donde, según el informante, los guerrilleros tenían armas escondidas cerca de la Escuela del Cacerío Omoa, ubicado a unos 6 kilómetros al noroeste de San Sebastián, Departamento de San Vicente. Ubicado a unos 6 kilómetros al noreste de San Sebastián, Departamento de San Vicente. En este cacerío, hacía varios años, ya no había persona civil. Pero antes debía de pasar por el Cerro de los Palacios y por el Cantón y Cacerío Las Rosas, en su eje de avance, hasta prenoctar en las cercanías de la iglesia del Cacerío Omoa. Al amanecer, desembarcaron los camiones en San Sebastián. Después de subir y bajar lomas y cerros, había un paso obligado que era un cacerío abandonado que estaba en una vaguada. Verdugo, que era el indicativo de Quesada Santos, le ordenó a su gente que pasaran rápido, porque había elevaciones un poco cercanas y era propicio para una emboscada o ataque. Y porque también donde tenían que pasar había zacate, y por ser verano estaba bien seco. Como dice el adagio popular, en la guerra y el amor todo se vale. Cuando a toda la compañía lo cubrió aquella gran zacatera, los guerrilleros le prendieron fuego adelante y atrás, el cual se propagó rápidamente debido a que el zacate estaba grande y seco. Además era mediodía y los rayos del sol caían como sinchazos. En la desesperación, los soldados no hallaban que hacer ante los tentáculos de fuego que trataban de alcanzarlos. En su angustia, esas grandes llamas se convirtieron en lenguas queriéndoselos devorar. El calor era sofocante y el humo asfixiante. Cuando miraban un espacio donde no habían llamas, corrían buscando salir por ese lugar, pero de repente las llamas de los lados querían abrazarlos y de pronto ese lugar estaba que ardía. Mi Charlie, ¿qué hacemos? ¿Por dónde putas salimos? Mi teniente, sáquenos de aquí. Dios mío, ya no aguanto. Ayúdanos, señor. Esas y otras exclamaciones de desesperación le hacían a gritos los soldados a Verdugo. Para sus soldados, él debía de tener una solución. El líder es responsable de la vida de sus hombres, pero también el comandante es de carne y hueso, por lo tanto también quiere salvarse. Pero tiene la carga de proteger la de su gente, esto hace sentir más pesada la mochila. Aquella pequeña porción de tierra se ve convertida en una sucursal del infierno, donde todos claman a Dios para salir, donde nadie quiere estar y el que ya estuvo no quiere regresar. Cuando ya casi todos pensaban que ese era su último día de vida, designados que morirían calcinados y que sus cuerpos estarían irreconocibles, Verdugo de pronto vio una calle empedrada que estaba justo donde ellos estaban y no era alcanzada por el fuego. En su mente dio gracias a Dios y le gritó a su gente, con toda su fuerza, por aquí hay una salida, corran por aquí. Sí, esa calle subía al caserío las rosas, pero para ellos subía a la gloria, a la salvación. Llegaba donde estaba la esperanza, donde estaba la vida. Abajo quedaban las espinas con fuego y arriba el caserío donde ya no había ninguna flor, mucho menos una rosa, pero sí salvación de ese pequeño infierno. Tal vez por la angustia y desesperación no habían visto la calle, pero cómo no la podían ver si tenían más de 15 minutos de estar en el lugar. Nadie más la había visto a pesar que algunos al momento de Verdugo la descubrió, estaban a unos metros de ella. Sería obra divina de ponerles la calle para que pudieran salir, es lo que afirma que estaba con mucha seguridad. Llegaron al caserío con los pulmones en la boca, completamente exhaustos, tomando y tirándose agua en todo el cuerpo. Algunos tenían las mochilas un poco asicharradas por el calor y la piel roja por las quemadas. Descansaron un rato y continuaron su ruta. A las 3 de la tarde llegaron al caserío Omoa. Esperó que todos llegaran. Sacó su carta topográfica y la puso en el suelo a la sombra de un árbol para ubicarse y asignar los sectores a las secciones. Le cayeron varios balazos de fal en la carta. Se rodeó a cubrirse en un árbol pequeño, porque era el más próximo, al cual en el tronco le cayeron también varios balazos. El tirador estaba en la elevación que estaba enfrente de la ermita. Había ubicado al líder. Al verlo sacar la carta y dar órdenes, Verdugo le gritaba a un soldado que le tirara el equipo, y a otro que agarrara la carta. Verdugo rodaba para llegar a un árbol más grueso, pero en cada vuelta que daba al rodar, una bala le caía en casos centímetros atrás. Hasta llegar al árbol, logró agarrar la carta y pidió fuego de artillería al teniente Nova Zamora, que estaba con las piezas en San Esteban, Catarina. La primera granada cayó en el lugar indicado, por lo que pidió fuego de efecto, y el grupo de guerrilleros ya no volvió a disparar. Pero con esto, Verdugo se sentía inseguro en el lugar. Decidió hacer base en la cota 498, que está al cruzar el río Machacal. Las primeras patrullas ya habían cruzado el río, mientras las otras lo pasaban, y comenzó la tremenda balacera. Verdugo, al sentir que las balas le caían por los pies, y le zumbaban por la cabeza, se tiró y rodó hasta caer sentado. Cuando se quiso levantar no pudo, y pensó que le habían pegado un balazo, porque no sentía las piernas. Se miraba y no miraba sangre, pero no podía moverse. Cuando el combate se calmó, unos soldados bajaron por él. Entre dos lo ayudaron a subir despacio, hasta llegar al objetivo. Unos metros abajo de la cota 498, encontraron un campamento activo, donde estaba un comal de tortillas, y un pozo con agua. También hallaron barriles y sacos llenos de maíz, frijol, arroz y azúcar. Cajas de leche en polvo, de manteca, de macarrones, maíces y sardinas. Entre otras cosas, A las 6 de la tarde, establecieron base de patrulla, ubicó los posibles lugares, donde lo podían atacar, y le dio las coordinadas, por radio al artillero, para que lo floteara. O sea, ubicarla con todos los datos, y tenerlo listo para disparar. A las 10 de la noche, comenzó el primer ataque. Durante esa noche, hicieron 5 ataques. La tropa tenía instrucciones, de no disparar, hasta tener un guerrillero a la vista. Además, porque donde estaban había, bastantes piedras, y de gran tamaño. Las que les sirvieron de trinchera natural. Artillería fue bastante efectiva. Al día siguiente, tuvieron que seguir buscando, en el campamento, los fusiles que decía el informante. Verdugo, además de que no se podía mover, tenía dolor en el coxis, y las piernas. El dolor era tal, que cuando tosía, le dolía hasta el alma, para hacer sus necesidades. Dos soldados tuvieron que ayudarlo, a detenerse. Informó y pidió su evacuación. Le respondieron que no se podía, porque era el único oficial, que tenía la compañía, en ese momento. Y no podía quedar al mando, de un sargento. Para colmo de males, permaneció 3 días en el lugar, soportando ataques, del enemigo en las noches. La tercera noche, el ataque comenzó a las 9, pero esta vez no cesaba. Al contrario, más se arreciaba, al paso de las horas. Verdugo, pidió fuego de artillería, al cual, seguía siendo muy efectivo, pero los guerrilleros, se acercaron más, a las posiciones. Esta es una táctica, de guerrilla, pegárselo más cerca posible, a las posiciones, de los soldados, y así evitar, que estos pidan, fuego de artillería, o aviación. Por temor, a que les caigan, a los soldados, las granadas, los guerrilleros, estaban disparando, cada vez más cerca, y les gritaron, ríndanse, ríndanse soldaditos, les vamos a perdonar, la vida. Verdugo, pidió fuego, cada vez más cerca, de sus posiciones. Cuando el combate, se puso más nutrido, y supuso, que el enemigo, se tiraría al asalto, le pidió fuego, al artillero, casi sobre sus posiciones. El artillero, fue muy certero, al caer las granadas, en el punto, donde se le pedía. También, le tiró, varias granadas, de iluminación, para que ubicara, al enemigo. Esto hizo, que los guerrilleros, poco a poco, se fueran retirando, con el amanecer. En la mañana, le dijeron, que lo iban a evacuar, que buscara, una zona segura, y que el sargento, saliera, al mando de la compañía, y llegara, a San Esteban Cantarina. Al mismo tiempo, otra compañía, le había encontrado, cinco fusiles, y dos ametralladoras, un par de kilómetros, abajo, en el río Machacal, con la ayuda, del informante, que le señaló, en el lugar, Esto era parte, de faltas de planificación, y coordinación, de los mandos, en algunas, unidades militares, como en este caso, en que dos compañías, estaban realizando, la misma operación, y sin saberlos, ninguna de ellas. A ver, Dubo en la embajada, lo cargaban a Cucucho, y en el plan, entre dos. Por ratos, caminaban bastante despacio, en la mayor parte del camino, lo llevaron casi a rastras. Lo evacuaron, a las cuatro de la tarde, en el Cantón San Jacinto, de la burrera, fue la única evacuación, por ser, la única baja. Verdugo, fue hospitalizado, 15 días, le pusieron pesas, en los pies, por los problemas, en la columna. Guardó repose, en el cuartel, 15 días más, y al poco tiempo, estaba otra vez, con su gente. Danilo Quesada Santos, se retiró, de teniente, coronel, y trabaja, en empresa privada. Esta historia, fue tomada, del libro, Soldados en Combate, de mi capitán, Carlos Balmore Vigil. Gracias. 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 Gracias.